Los productores agrícolas esperan la entrada del invierno con optimismo para la siembra de primera, sin embargo es importante no arriesgarse con las primeras lluvias y esperar que se instale el invierno, recomendó Manuel Morales, presidente de la Unión Nacional de Agriculturas y Ganaderos, quien agrega que para la de primera se siembra alrededor de unas 60.000 manzanas de frijoles y un poco más de esa cantidad en maíz. Ya se está empezando la preparación de las tierras, ya se siente el movimiento de que va a empezar a llover, sin embargo nos preocupa que los expertos en la materia nos han anunciado que estamos frente al niño, ahorita todavía estamos en un niño neutro, pero muy posiblemente nos espere una canícula bastante prolongada, entonces hay que tener cuidado en los momentos de siembra, porque cualquier cultivo que sea de secano no aguanta 40 días o más que se estima que puede ser la canícula en este periodo. Y en el caso de la ganadería, pues yo creo que tenemos que en este momento hacer alguna inversión, de hacernos de un par de terneros y una vaca de descarte para adquirir algunos alimentos que podamos almacenar para este periodo. La mayor cantidad de área se siembra de maíz. Dijo que el 2024 será un poco más difícil con relación a este año. Entendido en esto de meteorología, están anunciando que en el 2024 vamos a tener menos lluvia, entonces por eso digo pues, sobre todo en el tema de la ganadería, pues por la agricultura, actuamos en el momento en que ya está el suelo húmedo para poder sembrar, pero en la ganadería pues los animales ahí están los 365 días del año, y cada día comen, cada día beben agua, entonces hay que hacer las inversiones que correspondan, o sea, copiar agua, una pila, un reservorio para disponer de agua para el próximo año y hacer algunas inversiones, creo yo, con la siembra de pastos de corte, hacer los hilos, prepararnos pues para las eventualidades que pudiera tener un año con poca lluvia, como se pronostica el 2024. Noticias 12, Darlen Tellez.